La jornada de hoy se llevó a cabo con asociaciones y representantes estudiantiles para informarles sobre el proceso que se está llevando a cabo dentro del Comité de Garantías para generar transparencia y confianza en estas elecciones del 2023. Estuvimos resolviendo muchas inquietudes que han salido dentro de este proceso puntualmente en las inscripciones que fueron en la semana que está pasando y llevando a cabo cierta información donde a los chicos se les estaba aclarando los medios de comunicación utilizados oficialmente para que ellos puedan acceder a circulares, normativas y demás del proceso. El Comité se encuentra regido por el estatuto, el cual estuvimos dialogando con los chicos para que ellos se den cuenta que el Comité está llevando todas estas garantías para la elección de sus representantes estudiantiles ante programas y facultades. Estaremos realizando muchas más jornadas de socialización con los chicos de aquí hasta el 25 de octubre que son las elecciones.